Ya está en funcionamiento el primer jardín nocturno de la ciudad en San José. Aquí en el Carmen pondremos en servicio el segundo jardín. Estas habitaciones se han dispuesto para que los niños del Carmen, del 20 de Julio y de todos los barrios conexos tengan un espacio para descansar, para que los cuidemos, para que sus mamitas puedan ir los fines de semana a trabajar y los niños estén protegidos. Esta es una habitación, como ustedes ven, de las mejores condiciones, pero les queremos mostrar más, para que los niños estén bien atendidos, para que las mamás estén tranquilas y para que la ciudad entienda que el cuidado y la responsabilidad de los niños es de todos. Esta es otra habitación, también para los niños, porque aquí nos caben 25 infantes que queremos proteger. Los niños a un lado, las niñas en el otro, con cuidado y protección. Y allí les tenemos las salas de juegos para que se ocupen, para que en su tiempo libre puedan venir a compartir con sus compañeritos. Aquí tienen además los baños, las duchas, los comedores y la protección del Estado, porque es un hecho que queremos niños cuidados y protegidos. Venga al Centro de Recepción de Menores, en el barrio El Carmen, y pidan un cupo. Tenemos 25 cupos totalmente gratuitos. Ustedes nos prestan sus niños, nosotros se los protegemos y se los entregamos el domingo, porque en la ciudad los niños tienen que tener más oportunidades. La ciudad con más oportunidades, con más oportunidades. La ciudad 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 con más oportunidades. Gracias.